En un momentico queremos hablar con el buen amigo, perdón déjeme terminar la idea, esa reunión de ayer fue extraordinaria, pero hoy hay una reunión tan importante, tan importante como la de ayer. Hoy a las 5 de la tarde cuando termine este programa, que debía terminar un chisma tarde Antonio, cuando termine este programa a las 5 de la tarde se estará produciendo la reunión del Consejo de las Migraciones, es un órgano oficial consultivo que traza las políticas públicas en materia de migración, hoy más que nunca. Me tiene sospechoso por qué se da esa reunión hoy, oigan lo que voy a decir, me tiene sospechoso el por qué de esa reunión de esta tarde. Lo siguiente, en esa reunión, presidente, aquí hay un problema, aquí hay un tema que está sirviendo de carnada, que está sirviendo de abono para corrupción. Los casi 600 mil haitianos que fueron regularizados, se les venció el carné hace dos años, y cada vez que un policía para a un haitiano con un carné vencido, le quito unos cuartos. Oiga bien lo que estoy diciendo, presidente. Cada vez que un policía para a un haitiano con un carné de regularización, pero vencido, no está vencido o no lo ha renovado el haitiano porque no quiere. No, no es porque no quiere, es porque migración, la dirección de migración no tiene cómo hacer ese proceso de renovación del carné por un maldito desorden, una maldita indecisión, un problema propio del gobierno. El gobierno se está prevaliendo de sus propios errores para dañar a terceros. El gobierno no puede prevalerse de sus errores para dañar a terceros. Entonces, a esos haitianos tienen que andar siempre con mil pesos en los bolsillos, ahí abajo las cosas, porque cada vez que un policía lo para, o le dan cuarto, o le dan cuarto, o van presos porque el carné está vencido. Pero ellos no han renovado el carné porque el gobierno no ha renovado los carné. Cuando hay un mandato de ley de renovar esos carné. Ustedes no me entienden. Entonces, ese consejo que se va a reunir esta tarde, presidente Luis Abinader, debe abordar ese tema y darle una solución, porque es una fuente de corrupción. Ese tema es una fuente de corrupción. Los policías salen a la calle a parar a haitiano para quitarle los cuartos, y si paran 10 se llevan 10 mil pesos. Y parar a día haitiano eso es en cualquier esquina, en cualquier carretera, en cualquier caminito, porque paran 20 en una hora. Señores, ese tema hay que resolverlo, deben abordarlo. Aunque yo sospecho que la reunión no es para ese tema, sospecho que es para otro tema. Reitero, posibilidades de República Dominicana como tercer país seguro. Si ustedes quieren saber qué es un tercer país seguro, pregúntenle a Guatemala, a Honduras, a Salvador, a Nicaragua y a México. Por favor. Vamos a hablar con Ricardo de los Santos, lo estamos llamando, porque se ha conocido la intención de sacar el transporte de carga del Distrito Nacional. Una decisión que toma como favor, le cae bien a la gente, es como graciosa, y tiene popularidad. Sin embargo, yo no he escuchado la voz de Fenatrado, y se ha estado orientando que iniciará un plan piloto el próximo día 20, y hoy me enteré que es una propuesta de Fenatrado, pero nadie lo sabía. ¿Y dónde está Ricardo de los Santos? Buenas tardes, Ricardo. Línea 2. Buenas tardes, Ricardo. Sí, gracias. Buenas tardes, patrón, y a todo el equipo de Sol de la Tarde. Buenas tardes, país. ¿Cómo está todo, Ricardo? Ricardo, ha tomado cuerpo el tema de un plan piloto o una iniciativa para sacar en horas laborables la carga, el transporte de carga de la capital. Pero no hemos escuchado la voz de Fenatrado, Ricardo. ¿Qué ha pasado? Sí, gracias, patrón. Nosotros tenemos una mesa de trabajo establecida de hace ya años, donde estábamos involucrados el sector industrial, todo el sector empresarial, los diferentes sectores de transporte, y nosotros, claro, está como Fenatrado. En una reunión de ella, nosotros propusimos en ese entonces de que se hiciera una prueba piloto, un piloto, porque la idea es buscar la manera de descongestionar la gran capital, ver la mayor cantidad de camiones de carga que podemos sacar de la ciudad, que no tengan que usarla, pero el país entero sabe de que nosotros nunca nos hemos opuesto a eso, pero hemos tenido la dificultad de que los precios del peaje son muy altos, y por eso nosotros, en una de esas reuniones, hicimos la propuesta de que hiciéramos un piloto, nosotros le garantizamos que bajando el peaje aproximadamente a un 50% de lo que se cobra hoy, en el caso de los camiones de carga, fue incrementando el flujo de vehículos, del uso de la vía, pues nosotros le garantizamos que en vez de reducir las recaudaciones, pues se aumentaría. Entonces ahí quedamos en un mes, el piloto, ya de último lo que se aprobó fue 15 días, eso inicia el 24 de octubre al 7 de noviembre. La idea es que de 6 de la mañana a 8 de la noche, todos los camiones de 3 en adelante, pues no van a pagar peajes en este tiempo, para nosotros hacer una medición del flujo vehicular, que utilizaría la vía para ahí analizar hasta cuándo se puede reducir el peaje, y de una vez y por todas, es la manera de que todos esos camiones, que de una forma u otra no tengan que venir a traer carga a la metrópoli, bueno, pues que no entren a la ciudad. De igual manera... Repite ese planteamiento, Ricardo, todo camión de más de tres ejes, durante esos 15 días, no pagará peaje en la circunvalación. Es la circunvalación de 6 de la mañana a 8 de la noche, durante esos 15 días, porque lo que estamos haciendo es precisamente un piloto, una prueba, para ver en qué magnitud se incrementaría lo que es la circulación del vehículo de carga, por la misma, para garantizar, que todos sabemos que eso es una APP, lo que tenemos en la constructora de esa zona, o sea, son unos recursos que hay que pagarlos, de lo que fue la construcción de la circunvalación, y la forma de pagarlo es por los peajes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros le garantizamos de que el flujo de camiones garantice las recaudaciones necesarias para cumplir con esos compromisos, por ahí readecuaríamos los precios de los peajes a lo que se determine allí. O sea, el plan tiene dos objetivos en lo inmediato, probar cuál es el impacto en la ciudad, la sacada de los camiones en la circulación en ese horario, y segundo, evaluar cuál es la movilidad que utilizaría la vía circunvalación, ¿correcto? Perfecto, de igual manera, desde la Kennedy hasta el Malecón, la detendamos como SAR, o sea, una zona con limitaciones, todo aquel camión que vaya a ingresar, a esa área de aquí del Gran Santo Domingo, pues tendrá que disponer de un permiso especial, si es de más de tres ejes. Para poder ingresar, pues va a tener que tener un permiso que lo va a estar otorgando el Intran, para ir a llevar o retirar cualquier carga a una en esa zona. Es decir, lo que estamos buscando es ver cómo podemos descongestionar la ciudad y que al mismo tiempo se le dé el uso para que fue prácticamente construida la circunvalación, siempre hemos dicho que el objetivo no fue una circunvalación para recaudar, sino para descongestionar y por eso estamos haciendo el piloto y nosotros hemos sido y somos parte de esa mesa de trabajo, queremos felicitar al empresariado, a la heredera, al ayuntamiento, al Intran, Obras Públicas, todas las instituciones que hemos estado envueltos en esta mesa de trabajo durante años. O sea que la propuesta de este piloto es una iniciativa de Fena Trado en la mesa del diálogo del transporte. Sí, porque nosotros siempre hemos dicho que no nos rehusamos a utilizar la circunvalación. Ahora, ¿qué sucede? En el cruce de los tres peajes que tiene la circunvalación, nosotros pagamos de peajes 2.600 pesos en un viaje, eso no es posible. Y por eso hicimos la solicitud de que hiciéramos un piloto, de que hiciéramos una prueba y nosotros le podríamos demostrar de que a un menor precio el peaje y con el incremento del flujo de vehículos de carga en la misma, pues se recaudaría más y al mismo tiempo le haríamos el gran favor que esperan todos los ciudadanos y ciudadanas del Gran Tanto Domingo. En segundo lugar, Ricardo, quiero aprovechar estos minuticos que nos has regalado para preguntarte por la ley 63-17 que prácticamente su aplicación se ha perdido en el tiempo, no se aplica, no se conocen los reglamentos, nada. Y tú tuviste iniciativas de modificación para hacer más viable esta ley, que es una ley con mucho valor, con lo ideal, implementándose allí, pretendiendo implementarse, pero que ha resultado ser poco práctica. El mejor ejemplo es este caso del asesinato del cirujano en Santiago que está usando un taxi como camuflajeado para circular cuando los taxis están mandados por ley a tener una pintura que no se ha dado. El plan de inspeccionar los vehículos tampoco se ha dado. Se hizo una licitación de talleres, no se aplicó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay posibilidad de que esta administración inicie una aplicación posible de esta ley? Ciertamente ha habido muchas dificultades y la verdad que los reglamentos son bastantes. No se han podido poner en práctica, no se han ni siquiera se han elaborado. Es decir, el ejemplo que usted pone de los taxistas, la ley establece claramente que tienen que estar plenamente identificados los taxis para los que son utilizados. De igual manera, patrón, nosotros siempre hemos dicho la ley nació con problemas porque es una ley y siempre nos hemos puesto a ella en el ámbito de que las sanciones que establece son sanciones que dependen de una decisión administrativa y así no debe ser. ¿Me explico? ¿Y no se ha podido aplicar el régimen de sanciones? No se ha podido aplicar porque se habla de salario mínimo. ¿Qué sucede? El presidente Medina en un determinado momento cuando la ley tenía aproximadamente un año que se ha sido promulgada, pues un 27 de febrero duplica el salario mínimo de 5 a 10 mil pesos. Entonces, quiere decir, ¿cómo usted le va a sancionar a un motoconcho, a un motorista, a un carro público, a un ciudadano común y corriente con una multa que los mínimos sean 10 mil pesos? Es decir, eso es inaplicable, pero además, usted le agrega a eso, que el policía que tenemos en la calle, el 10 de febrero, para aplicar esas sanciones, ¿cuánto gana? ¿Cuál es su salario? Entonces, lo que hemos llevado a la calle, que me perdonen, pero hay que decirlo con responsabilidad, lo que hemos llevado a la calle es un centro de soborno, es decir, que así la ley... O te pongo una multa de 10 mil pesos o tú me dejas 2 mil pesos aquí en efectivo, ¿cuál tú prefieres? ¿Y qué yo te haría como ciudadano? O le doy los 2 mil pesos. A todo el que no está escuchando. Claro. Es decir, estas son de las debilidades de la ley, pero nosotros aportamos a que el director actual de Intran es un hombre ducho, un hombre con mucha capacidad, es un transportista de pie a cabeza, y yo sé que los avances en el Intran van a venir o no van a venir, se están viendo mediante la gestión del compañero Rafael Aria. Sí, pero oriente a Rafael Aria, Ricardo, porque es tímido para estar en contacto con los medios, entonces, dígale, mira qué fácil yo hablo y opino y doy mi parecer y al que le gusta bien y al que no también. No, pero nada, eso lo conversaremos, ese es un buen amigo y usted va a ver que va a ser lo más flexible posible con todos los medios, porque yo entiendo en ocasiones las ocupaciones quizás no le permitan, pero es un hombre accesible y es un buen amigo. Ricardo, por favor, tráselo patrón, que es un gran amigo. Ricardo, por favor, cuando tengas la evaluación de los 15 días de prueba después del día 7 de noviembre, sácanos un día para estar aquí presente y hagamos la evaluación en pleno con todo el equipo de Sol de la Tarde. De acuerdo, patrón, puede contar con eso. Así será, gracias hermano, un placer, senador Ricardo de los Santos, presidente, además de FENATRADO, la Federación Dominicana de Transportistas de Carga del País, ha hablado con nosotros. Un plan piloto para evaluar dos elementos. Primero, cómo impacta en la circulación, en los tapones que se generan en la capital y va a impactar positivamente porque indiscutiblemente que hay una gran presencia de camiones en horas laborables, en horas pico en la ciudad capital y el segundo elemento de evaluar es cómo impacta que estos camiones pasen por la circunvalación y paguen un peaje más barato pero ahora no están pagando ninguno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!